Está Eber con la protagonista, con Romanela, quien denuncia a su jefe y la acompañan Isabel y Lucila, perdón, su hermana. Eber, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. O sea, acá está Romanela Rodríguez, acompañada de toda su familia. Porque ha pasado un momento muy difícil hace muy pocos días. Recién nos estaba comentando acerca de lo que sucedió esa noche. Ya cuando estaba terminando de trabajar, cerró las persianas de la panadería y se quedó a solas con este hombre. Que se puso celoso porque le habías contado que estabas conociendo a alguien, que estaba de novia. Y así te produjo algunas lesiones físicas y te rompió la ropa interior. ¿Cómo fue ese momento, Romanela? Bueno, no sé. La verdad que... Bueno, no puedo hablar. Muy difícil. Y me llevó al fondo, no sé ni... Me agarró de los brazos y me tiró contra la mesa donde hacían el pan y todo. Y con una mano me agarró de las dos manos para atrás y ahí me bajó el pantalón. Y me tiró... O sea, me tiró de la bombacha, me decía que te voy a matar, no sé qué. Porque él me empezó a decir hace medio año atrás que estaba enamorado de mí y que yo lo volví loco. Ni yo sé cómo acepté todo esto, pero yo seguía trabajando. Yo igual quería dejar justo esta semana. Pero seguí, seguí. Romanela, gracias por estar ahí. No sé, no sé ni cómo salí de ahí. Y por la valentía de tu testimonio. Repasando entonces, ¿vos trabajaste en esa panadería un año aproximadamente? Un año, sí. Y él empezó... Este mes se cumplía un año justamente. ¿Y él empezó a acosarte sistemáticamente desde tu ingreso a la panadería? No, el ingreso fue, bueno, la confianza que parece que él se... No sé, que la tomó la confianza de otra forma. Ajá. Y ahí él me empezó a tratar mal, pero ahora, este último tiempo nada más. Bien. O sea, ¿tenían una relación? Porque fue todo el año de una relación, era... Sí, era una buena relación. Tenía buena relación. No era que nunca se había pasado conmigo ni nada. Bien. Él era confianzudo con vos. Y él me parece que... Sí, él me parece que esa noche estaba borracho porque estaba como loco. Estuvo todo el día fastidiándome. Y el día anterior me había hecho llorar. Yo estaba trabajando, estaba... No había gente justamente. Y me había hecho llorar, me había cacheteado la cara y yo le dije, no me toques. Y yo estaba de este lado del mostrador. Y se dio la vuelta y se fue hasta el lado mío. Sí. Y ahí me siguió tocando la cara, me siguió molestando. Por ahí con el... Ahora me dolía acá, o sea, ese día. Romanela, pero en este año, él empieza de a poco a insinuarse con vos, a manifestar que quería algo más que una relación laboral. ¿Cómo fue ese proceso? No, nunca... Es más, él me advertía, él me decía que yo nunca te voy a tocar, nunca te voy a hacer nada. Yo te... Bueno, me decía que me quería mucho, que él me tomó un cariño, todo eso. Pero que no... Me había dicho que también nunca me iba a tocar. Y ese día estaba borracho, me parece. Y yo no lo conocía, estaba como loco. Claro, una persona desconocida para vos. En ese momento y en esa noche. Es cierto que... Romanela, Mauro, se está hoy. Es cierto que ese día, después de atacarte, golpearte, encerrarte, además te termina llevando a tu casa en el auto y te termina amenazando cuando van en el coche. ¿Qué pasó después? Claro, es que... Bueno, quiero aclarar, no es que solo esa noche acepté que venía en su auto, sino que él... Era siempre. Todas las empleadas que tienen en la panadería las lleva a su casa, sí. Él todo el año, todos los días que iba a trabajar, yo iba en colectivo y él me traía en auto. Ese era. Eso era todo. Vos ibas a trabajar en colectivo y él te llevaba a tu casa en auto. Claro. ¿Y esa noche qué pasó o ese día? Sí, sí, como siempre, como todas las noches. Y ese día, bueno, después de eso, creo que eran casi nueve de la noche y... Bueno, me traía hasta mi casa, pero lentamente, él toma su tiempo, se hizo el PAF porque era asmático. Sí. Y se toma su tiempo y me trae despacio, me trae despacio a mi casa y estábamos llegando y le dije que tenía sed, porque yo lloraba y tenía sed, le dije, ¿viste? Yo siempre tenía una botellita y no tenía. Y me dice, bueno, ahora buscamos un kiosco y bajás y compras vos, me dijo. Y le digo, no, no, llevaba a mi casa. Y no, no, me hizo caso y me llevó a un bar y me dio de tomar encima y yo lo tomé. Me dio una cerveza, yo me quedé en el auto porque me decía, bueno, bajazo, te quedás ahí. Y yo seguí de largo, seguí y traté, bueno, solamente llegar a mi casa. Yo lo único que pensaba era eso. O sea, recordemos que fue después del episodio este, ¿no? De intento de abuso, de golpes y de privación. Sí, encima yo seguía y yo estaba con el celular en la mano y pensar que pude hacer de todo, pude pedir ayuda tranquilamente porque me llamaba mi cuñado, que él me había llevado a mi casa, al trabajo ese mismo día. Sí. Y él me preguntó si me pasaba algo y yo le dije sí y nada más, nada más. Y Romanela... No tenía donde pedir ayuda, por ahí veía la... sí. ¿Cómo paró él cuando te llevó a esa parte? Viste que hay una parte que no entendí del relato, de que cuando él intenta abusar de vos, te tira ahí, ¿cómo para y cómo salen de la panadería? ¿Cómo se detiene en el ataque? ¿O vos lo pudiste frenar o te escapó? Fue como que bajó. Sí, obviamente yo lo empujaba, yo intenté también defenderme con algo, pero no, no se me cruzó nada a hacer nada. Y yo lo empujé, lo saqué y él solo paró. Yo me vestí, me fui para la parte de adelante, fui a la ganilla, me mojé la cara y le hablaba y le decía que parara, que parara. Y me decía, yo mientras lloraba me decía, calmate, me dice porque tengo tiempo y puedo seguir así. Qué locura todo lo que estás contando, Romanela, la verdad que no. Y esto que también se repite... Igual te cuento así porque la verdad que no... Que no... tenés como imágenes... Te cuento por ahí una parte después y una antes porque no... Como fragmentos. Y tiene culpa ella, o sea... Claro, eso le iba a decir. Es tal cual. Que en el relato aparece tu culpa, esto que decís, bueno, yo no le dije nada, me estaba por ir, no quería trabajar más. Esto que decís que tenías la posibilidad de contarle a alguien vía telefónica y no lo hiciste, ¿no? Claro, esto que el cuñado le pregunta, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? Sí, pero ella como que sigue pensando que vos generaste esa situación. Y nada más. Y nena, perdón la confianza de decirte, nena, pero... ¿Por qué no te fuiste antes? Porque tenías que laburar, supongo que alegremente a los 20 años uno tiene que estar estudiando y tendrías que laburar para ayudar en tu casa y un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no te fuiste antes ante un tipo que estaba acosando por lo que le pasa a la mayoría de las mujeres? De las mujeres, claro. Porque tiene que trabajar. Entonces, no tenés ninguna culpa, absolutamente nada. Aparte, ¿el señor tomaba siempre o ese día lo viste particularmente borracho? No, él todos los días era una rutina para él tomar al mediodía. Tomaba, no sé qué, un trago, ¿viste? Y esa noche parece que tomó de más. Y es más, cuando salíamos, veníamos y me decía que todo esto es tu culpa, que ahora me voy a poner borracho, me decía. ¿Y vos creés que el otro día...? Y al otro día nos enteramos que, bueno, estaba borracho, chocó con su auto. Ah, después de dejarte a vos. Sí, sí chocó. ¿Y en el auto es cuando...? Pero sí chocó. Cuando te deja en tu casa, ¿te amenazó con algo? O sea, supongo que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, que vos lo podías contar, ¿te dijo algo, que no lo digas o con alguna amenaza? Sí, no amenaza, sino que me callara, que no dijera nada, que vuelva a trabajar. Claro, que hicieras como que nada hubiera pasado, ¿no? Está en un caliente. Ahora, en un momento tuviste... Y yo me despedí de él, obviamente, nada más. Eso te iba a decir. En algún momento, él choca, pasa la situación que contás, ¿a quién se lo contás primero? ¿Hablas con tu mamá, hablas con tu novio, o a la persona que estabas conociendo? ¿A quién le pudiste contar lo que te había pasado? ¿Fue inmediato? Yo bajé, bueno, porque traté de bajar para no llamar la atención de nadie. Afuera de mi casa, tengo un kiosco familiar al lado, estaban mis cuñados, mis hermanos, todo. Yo entré y dejé en la mesa el pan, dejé la mochila, que siempre traía las cosas, y seguí de largo hasta la pieza. Y ahí fue que me siguió mi hermana, y me preguntó, y ahí era el llanto, y... Le contó. Y pudiste desahogarte con todo lo horrible que te había pasado, Romanela. Y cuando le contás a tu mamá... Claro, él capaz que pensó que yo llegué y que no iba a hacer nada. Claro, no iba a hacer nada. Y ahí se lo contás también a tu mamá. No, en el mismo instante, en la misma noche, todo. Sí. Y Isabel, la verdad que es terrible el relato de Romanela, cómo... ¿Vero? Sí, te escucho, Eber. Pero no, te quería mostrar porque todavía le quedan las marcas a Romanela. Sí, iba a decir, sí, que están las fotos. De un mordiscón que le pega, que le da, que le propina este señor. La mordedura y está todo el moretón. Acá lo tiene todavía, queda la marca. Esto es lo que te hizo el mismo día que quiso abusar de vos. Sí, parece, no sé por qué, ni me mordió. Capaz que para perder fuerza, para yo perder fuerza, no sé. Me mordió. Y ahí fue también que me tiró de la bombacha y me ahorcó. También me tiró contra un carro. Y ahí cuando me tiró contra el carro, yo lo empujé. Yo saqué fuerza de donde no tenía y lo traté de empujarlo. Y ahí fue, creo que me libré. Y pude ir a la puerta de adelante. ¿Y qué se te cruzaba por la cabeza? La verdad no tenía relación. Yo veía la puerta, pero... Sí. No, estoy pensando que no era un desconocido que te agarró al azar en la calle. Era tu jefe. Fue la persona, esta persona que te quiso hacer todo eso, que fue tremendo. Fue la persona con la que compartiste 365 días de trabajo, digo. Lo desconociste, qué pensabas, qué se te cruzó por la cabeza. Sí, por eso yo le decía encima, yo le decía, vos no sos vos, le digo. ¿Qué te pasa? Le digo, calmate. Yo todavía lo sabía que me deje, ¿viste? Claro. Que él no era él, le dijo que me deje, me deje sola. Y ahí fue, bueno, me dijo, bueno, o calmate o sigo, me decía. Me amenazaba, ¿viste? Que todo esto es tu culpa. Él se llama José, ¿cómo se llama este sujeto? ¿José? José Orellano. Orellano, sí te iba a decir eso. La panadería San Carlos. No, estaba mirando un poco la causa, la vuelta de siempre, ¿no? De lo que estamos escuchando, que es un relato casi, en términos de un posible femicidio, podía terminar tranquilamente. En una tragedia. Otra vez. Es tu culpa, es tu culpa. Otra vez es tu culpa. Claro. Mismo argumento de los casos resonantes. Los mismos patrones, ¿no? Mirá cómo me pones. No había materiales ahí. Bueno, pero increíblemente, y en realidad es un problema de nuestro código vigente, esto lo calificaron como lesiones leves con abuso sexual no consumado. O sea, la nada misma. Por eso el tipo está libre. O sea, nunca fue detenido. Es más, estuvimos en tres comisarías, en tres comisarías que no nos daban bola directamente. Uno porque era hombre, otro porque era mujer, otro porque... Que eso también está mal. No hay cambio en el directo y... No nos cansamos de decir que tienen que tomar la denuncia a la comisaría que una mujer llegue, te tienen que tomar la denuncia sí o sí. En cualquier lugar. Claro. Y Romanel alguna de las compañías. Pero le ponían diferentes... Sí, excusas. Le ponían diferentes argumentos. Claro, lo que hacen normalmente. Excusas. Acá, que fue Lucila la que acompañó a hacer la denuncia. ¿Qué te decían, Lucila, en cada uno de los lugares? Lucila es la hermana de Romanel. Sí. En la comisaría del Cruces nos dijeron que teníamos que ir a donde... A la localidad donde pasó el hecho. Fue un brazate y... Fuimos a la comisaría del Citério donde nos mandan. Nos atendió un policía y le dijo a mi mamá que no puede tomar la denuncia porque él era masculino y necesitaba una femenina para que ella se explaye mejor. Eso puede ser. Fuimos a la comisaría de la familia de Brastegui donde nos mandaron. Sí. Y nos atendió dos chicas y, bueno, la chica que le tomaba la denuncia dijo que yo no podía tomar la denuncia ahí porque ahí atendían casos familiares. Ah, bueno. Y le dieron que volver a la primera comisaría del Citério. Seguían pasándose la pelota a un lado de la presencia. La mamá le explicó... Claro, mi mamá le explicó que de allá nos mandaron ahí porque no había un femenino. Pero después de dar vueltas y preguntarle a su jefa porque la verdad no sabían qué hacer, le tomaron la denuncia a las 12 de la noche. Nosotros de las 9 y cuarto de la noche estábamos dando vueltas. Ya perdieron tres horas fundamentales. Y la denuncia primero iban a calificar como... Sí, primero le iban a poner lesiones leves. Empezamos a llamar a 144 y escucharon ellas. Entonces llamaron a su jefa porque la verdad, aparte del trato, porque ella estaba susceptible, llorando. ¿Y qué te parece? Bueno, acordate, bueno, me haces borrar y la intolerancia. Sí, sí, sí. Pero aparte no entiendo que la gente... No entiendo que la gente que te tiene que tomar la denuncia y ayudar no esté enterada de que esto cambió y que tienen que tomar la denuncia donde sea. No importa si es. Que tengan el trato para Romanela que venía de ser abusada. No, y ya no importa si es tu distrito o no es tu distrito, no importa. Se tiene que tomar o no, Mauro. Donde sea. Pero no. ¿Qué sucedió? Isabel, ¿y lo que le pasó a Romanela es realmente terrible? Como mamá, me imagino tu angustia, ¿cómo la estás conteniendo? ¿Qué te dieron ganas de hacer? Pero, destrozada. Lo primero de ir y golpear a este señor, ¿sabés? Claro. Es mi hija, es mi nena, es todo. Es un señor que cuando ella empezó a trabajar, ingresó por intermedio de la amiga de ella. Es el abuelo de la amiga de ella. Mirá. No. Entonces uno... Confía. Claro, era la recomendación de la amiga. Y esta impotencia, porque a ver... Sí, pero a ver... O sea, sos pobre y te van a hacer cualquier cosa porque sos pobre. No, no, no. No hay razón ni... Yo lo único que quiero que este hombre... Para hacer cualquier cosa a una mujer ni a nadie. Este es preso, Vero. Este es preso, ¿entendés? El trauma que tiene mi hija, yo la voy a ayudar. Estamos con un psicólogo. Comenzamos con un psicólogo acá de la salita de San Eduardo, que es lo que primero conseguí. Pero esto queda para el resto de su vida. Y este hombre, andar ahí suelto, no, Vero. Hoy fue mi hija. Venía a poder ser otra.